I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming home. Mi nombre es Pritchard Colón, tengo un record de 7 y 0, 7 knockouts. Soy de Orocovis, Puerto Rico. Llegó el día cero, ya listo para la pelea. Estuve en tremendas condiciones. Tuvimos un campamento muy bueno, seis semanas con mi equipo de trabajo, mi papá, mi hermano, que me ayudaban mucho, me dieron la mano por seis semanas. Y nada, listo para dar lo mejor de mi en el ring y demostrarle al público de que estamos hechos y darle una pelea buena que puedan cosas aquí y disfruten. Ticket time, ticket time. Vamos arriba, vamos allá. Hoy es el día, hoy es el día. Nuevo día, luego regresón. Ticket time, Entscheid Rudin. Vamos allá.